No puede vivir de luto y vestida de negro toda su vida. Usted es una mujer muy, pero muy atractiva y tiene derecho de llevar a la cama a quien se le esdoje. Vaya, qué sincero. Le voy a recordar una cosa, Jacobo. Yo soy su jefa y usted es mi empleado. Yo le voy a recordar que usted es una mujer y que yo soy un hombre. ¿Cómo? ¿Otra? Ya lo dice el dicho. Una no es ninguna. A ver. Vamos a estar borrachos, mi amor. No. Contentos. Borrachos, ¿no? Si estamos borrachos, será de amor. Sí.